We cannot wait for a night of history in Guadalajara on Saturday night, live on The Zone, pay-per-view, and of course, with Azteca. Muchas gracias otra vez, y una vez más les digo que verdaderamente no podemos ya esperar más para esta noche histórica en Guadalajara, que se podrá ver por pay-per-view y por TV Azteca. Ayer me estaba cortando el pelo, y el señor que me lo estaba cortando me dijo, bienvenido a Guadalajara, esta es tu casa. Y eso es algo que realmente yo no veo mucho alrededor del mundo. Y me dio un único buen sentimiento en el corazón. Y el sábado en la noche, gracias a Saúl y gracias a Elie Reynoso, Guadalajara entonces se enfocará en el mundo de los deportes. 50,000 personas en el Estadio Akron, que verán al héroe de México, Saúl Canelo Álvarez, con el retador John Ryder. John Ryder has earned this opportunity, the mandatory challenger for the WBO world title, will bring everything to the fight on Saturday. John Ryder has earned this opportunity. Él es el retador mandatorio, y él va a poner todo sobre el fuego esta noche del sábado. Contra alguien que no es nada más uno de los mejores hoy en día, sino es uno de los mejores en toda la historia del deporte. Y por eso deben de estar muy orgullosos de Saúl Canelo Álvarez. As the face of boxing worldwide, many countries wanted to stage Saúl's next fight, but him and Eddie Reynoso said it must be Guadalajara. Por la importancia de la pelea en el boxing, en todo el mundo, muchos países querían ser el escenario de esta próxima pelea, pero él y Eddie Reynoso dijeron, debe ser el Guadalajara. Get ready for a night of history, get ready for one of the best atmosphere you have ever seen in boxing, and let's smile, let's have fun, let's dance, let's sing, and let's celebrate one of your greatest ever sportsmen, defend his titles, in a fantastic fight on Saturday night. Entonces, hay que verdaderamente prepararnos para esta noche que será histórica, donde verán uno de los mejores ambientes en el box. Hay que sonreír, hay que divertirnos, hay que cantar y hay que bailar para así poder celebrar a uno de los mejores deportistas que ustedes han visto defender su título. Gracias. Gracias.